El delegado federal en Guerrero de los programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz, confirmó que a partir de esta semana comenzó a depositarse en los bancos del Bienestar los apoyos económicos para adultos mayores que son de 6 mil pesos, para personas con discapacidad por 3 mil 100 pesos y el recurso de programas de niñas y niños de madres trabajadoras por 1 mil 600 pesos. Destacó que en este mes se tuvo el incremento del 25% en el pago de adultos mayores. A partir del mes de enero de 2024 esta pensión tendrá un incremento del 25% para que de manera bimestral los adultos mayores ya estén recibiendo 6 mil pesos en su respectiva tarjeta del Banco del Bienestar. Así es que a quienes no ya cumplieron la edad y no se han incorporado los invitamos a que se incorporen a que este es un buen momento. Tan solo en Guerrero se han distribuido 5 mil 280 tarjetas del programa de pensión Guerrero con lo cual se abona a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita. Gracias.